Ricardo Alemán, por Dios cero, lo captan pidiendo limosna para seguir criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin lugar a dudas, uno de los chayoteros más lastimosos en la vida pública de nuestro país es el bufón Ricardo Alemán, un pseudo periodista que hace años se dio a conocer después de que publicara en su cuenta de Twitter que deseaba que Andrés Manuel López Obrador fuera privado de su vida. Sin embargo, el tiempo pone a cada quien en su lugar y pocos años después López Obrador se está convirtiendo en el mejor presidente de la era moderna y Ricardo Alemán no logra salir del Valle de las Desgracias, pues se acaba de dar a conocer que el ex-texto servidor se la ha pasado pidiendo limosna como vil por Dios cero, después de que la Cuarta Transformación lo dejara sin chayote. Hoy te contaré qué sucedió con Ricardo Alemán, el pseudo periodista, prosti periodista, que seas acérrimo, opositor a López Obrador y ahora pide limosnas para sobrevivir. Bienvenidos al No Paltanes, yo soy Jaque Rojas y hoy les trago información buenísima y es que Ricardo Alemán ha caído tan bajo que ha tenido que pedir limosna ya que se le terminó el chayote. Esperemos que este no sea el primero ni el último prosti periodista chayotero que termine pidiendo limosna para poder seguir trabajando. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Yo feliz de estar de nuevo con ustedes y bueno, antes de comenzar este video me encantaría invitarlos a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita para que les avise cada vez que subamos video. Y bueno, también recordarles que estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y nos encantaría que ustedes formaran parte, pues bueno, de este gran logro. Y ahora sí, arrancamos con la información del día de hoy. Y bueno, este pseudo periodista, este señor, se hizo muy famoso por desearle al presidente el fallecimiento, por desear que uno de nosotros, de las personas que seguimos a la 4T, fuéramos y le quitáramos la vida al presidente. Yo no sé en qué cabeza cabe para estos prosti periodistas hacer este tipo de comentarios. Y bueno, ahora sí que todo cae por su propio peso y hoy es lo que vamos a platicar. Y es que el periodista Ricardo Alemán sugiere en Twitter con quitarle la vida al presidente y desata oleada de críticas y condena generalizada. Esto ya pasó hace un tiempo, amigos. Esto fue en el año 2018. Y quiero, bueno, mostrarles lo que él publicó. Aquí lo ven en su pantalla. A John Lennon le quitó la vida a un fan. A Versace le quitó la vida a un fan. A Selena le quitó la vida a un fan. A ver a qué hora, Chairos. Eso es lo que publicó. Puso, les hablan, obviamente, pues diciendo que vayamos a quitarle la vida al presidente. Pues bueno, es señor más loco. Y obviamente, pues bueno, le pareció gracioso publicar este tipo de cosas. La verdad es que, obviamente, la reacción en Twitter en contra de este mensaje no se hizo esperar. Con el hashtag no al periodismo, bueno, de la delincuencia, se convirtió en trending topic nacional y mundial. Con más de 120 mil reproducciones, el nombre del colaborador de Televisa y de Milenio Diario alcanzó las 90 mil menciones. La enorme mayoría condenando al llamado a la violencia y a quitarle la vida a los políticos. Fíjense nada más. Así es como este señor se hizo famoso. O sea, imagínense desde ahí cómo empezamos. Ser periodista reconocido por hacer este tipo de comentarios. Cuando estamos en uno de los países donde los periodistas pierden más la vida en todo el mundo. Ah, pero entonces ellos sí se quejan de que les quitan la vida, pero ellos sí le desean a los políticos que le quiten la de ellos. Qué incongruencia, la verdad, cómo puedes luchar por algo que tú también padeces, que tú también vives día tras día. No me cabe en la cabeza. Aquí lo interesante, amigos, es que como les comento, todo cae por su propio peso. Y este señor va a terminar pagando. Está pagando actualmente por este tipo de daños, por lo que le está haciendo al pueblo mexicano. Y es que este señor está ardido, siempre estuvo ardido con Andrés Manuel López Obrador, porque le quitó el chayote. O sea, no solamente a él, sino a todos estos periodistas, que no eran periodistas, sino que eran empleados del PRIAN, que bueno, recibían incluso de 100, 200 millones de pesos. Este señor recibía su beca de 25 millones de pesos, que obviamente, pues bueno, le dieron un golpesote en el bolsillo al llegar a la 4T. Y decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar ni más. ¿Quieres hablar bien de mí? ¿Quieres hablar mal de mí? Es tu problema. Aquí vamos a trabajar, no venimos a que nos anden aventando flores. Y por eso, bueno, obviamente no es el único. Hay muchos ardidos, lo sabemos, como Ciro, como Loret, como Broso. Pues bueno, ya que hubo más de 36 periodistas con contratos con gobierno de Enrique Peña Nieto, como ustedes lo saben. Pues bueno, Peña sí de verdad necesitaba, necesitaba pagar para que por favor hablaran bien de él. Porque imagínense nada más, quiero mostrarles esta lista para recordar un poco, pues bueno, de estos periodistas. Porque hay mucha gente que actualmente sigue creyendo en ellos, sigue viendo sus programas, le siguen aplaudiendo a estos vendidos. Y bueno, aquí podemos ver a Ricardo Rocha, Ricardo Alemán, que ahí está su becota, nada más y nada menos que de 25 milloncitos de pesos. Raimundo Riva Palacio, Rafael Cardona, Paola Rojas, Oscar Mario y Maru Rojas, Marta de Baile. Bueno, muchas personas que recibían aquí sus becas, sus bequitas de Peña Nieto. Y que obviamente, pues no están de acuerdo con la 4T por obvias razones. Quiero mostrarles, amigos, cómo es que terminaron, cómo es que terminaron estos prostiperiodistas. En el caso de Ricardo Alemán, pues bueno, publicó el 14 de agosto en su cuenta de Facebook lo siguiente. Revista, etcétera, solicita donaciones para continuar con labores periodísticas. Fíjense nada más, el señor ya está pidiendo donaciones, ya está pidiendo limosna para poder seguir criticando a Andrés Manuel López Obrador. Se le acabaron sus ahorritos que le daba Peña, su papá Peña, su padrino. Y ahora está destinando la mano para que alguien más le dé dinero. Qué lástima, la verdad, que así terminen. Yo creo que si un periodista hiciera su trabajo bien, un periodista realmente se enfocara en mostrar información de calidad, no debería de terminar de esta manera. Solamente viviendo de chayote. Se acaba el chayote y ya, se acaba el dinero. Señores, pónganse a trabajar, pónganse a chambear, busquen otra manera de hacer dinero y dejen de estarles tirando la mano al pueblo mexicano. Y mucho menos después de los comentarios tan brutales que se atrevió a hacer este señor. Una lástima, la verdad, yo no le deseo esto a nadie. Pero, pues bueno, yo creo que cada quien paga por sus actos, por sus acciones. Quiero mostrarles algunos de los comentarios que se dieron a notar, que se hicieron virales después de esta publicación de Ricardo Alemán, pues ahí pidiendo su limosna. Aquí podemos observar a Alejandra, que comenta lo siguiente. Se acabó la andar tragando del presupuesto y ahora los huérfanos del presupuesto deben vivir de donativos. También vemos cómo comentó lo siguiente Jacinta. Gracias, presidente. Nunca pensé leer esto. El infame pidiendo ayuda. Y bueno, también podemos ver el mensaje que compartió Liev, que dice lo siguiente. Pues, ¿qué no tienen un montón de amigos para que les patrocinen? A tres años de la 4T comienzan a caer los primeros vividores del presupuesto. Me da gusto ver este tipo de noticias, amigos. Esperemos que sea el primer en una larga lista. Todos los que les mostré al principio, que están en la lista de Peña Nieto. La verdad es que deseo ver a Krause, a Reforma, a Lored y a muchos otros más. Pidiendo su lismoncita, me daría mucha risa, me daría mucho gusto que estos señores terminen de la misma manera que se merecen, porque realmente su trabajo es deplorable. También, amigos, bueno, pasando a otras noticias, también bastante buenas, quiero platicarles acerca de Santiago Nieto y el gran trabajo que está realizando, ya que, bueno, como ustedes saben, Andrés Romer, este empresario protegido por TV Azteca, que ha sido acusado de muchas cosas, muchos delitos, pues, bueno, Santiago Nieto le bloqueó sus cuentas cuando todo este escándalo salió a la luz. Y ahora resulta que hay un juez que quiere desbloquearle las cuentas al señor. Señor que se peló del país, señor que se fue a esconder, señor que próximamente tendrá que regresar a México porque no tendría dinero. Y, bueno, no tardaba en salir un juez corrupto para defenderlo. Les platico que un juez desbloquea las cuentas a la esposa de Andrés Romer y la unidad de inteligencia financiera dice que van a seguir congeladas. A mí me vale lo que hagan estos jueces, cuánto les den de mordida. Ni más, aquí se cumplen con las leyes. Y es que a mí me gusta platicarles esto, amigos, porque nos damos cuenta de que necesitamos más Santiago Nietos en esta 4T y para siempre. Si todos los servidores públicos fueran tan eficientes como Santiago Nieto, ya seríamos un país primermundista definitivamente. Les platico que el juez de la causa definirá si confirma la suspensión o si la revoca en una audiencia que se va a celebrar el 25 de agosto. Fíjense nada más. El señor suspendió de forma provisional el bloqueo de las cuentas de Pamela Cortés, es esposa del empresario, quien es prófugo de la justicia y mismo que enfrenta cuatro órdenes de aprehensión en México por los delitos de abusar de varias mujeres. La suspensión provisional dictada en el juzgado decimocuarto está condicionada a que el aseguramiento de las cuentas bancarias de Carmen María Hernández Cortés, nombre legal de la una esposa de Romer, no está relacionado con un presunto hecho delictivo sujeto a investigación, ni con los compromisos que ha adquirido el gobierno mexicano para el combate del lavado de dinero. Muy bien por Santiago Nieto, me da gusto que no se deje doblar, mucho menos por este pelado, porque obviamente, pues imagínense, está recibido mensajes de parte de los líderes de la delincuencia y no se ha doblado. ¿Ustedes creen que se va a doblar con este señor? Por favor. Me da gusto ver estas noticias, amigos. Díganme ustedes qué opinan al respecto de esta situación, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar, porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.